Chéquense ese bosque de Brasilia. Tiene cinco árboles, todos están doblados como hacia la derecha. Esto viene siendo el freno del frente, porque es el árbol más grande. Este que está inclinado hacia la derecha, vamos a trabajar para desarrollar el espalda allí. Un pack aquí, seguir desarrollando aquí. Seguirá por ahí un poquito más alto. Pero fíjense como esto sale así derecho. No sé si se ve bien o no sé qué pasó. Entonces, lo que quiero hacer ahí es, tratar de cortar por aquí. Para traerme como que ese peñoncito de él, sacarlo de aquí y virarlo. Es cuestión de que ésta, que está mirando hacia la derecha, mirando de frente, la traemos hacia la izquierda. Es cuestión de que no hay nada bien. Él tenía el amor. Pero obviamente las raíces están pegadas. Lo que quiero es como que conectemos a él. Por eso que hay un duelo. Y no tanto, no lo quiero tanto. Y no tanto. Vamos a ver. Vamos a ver como el huevo coja. Yo creo que a ese estilo es donde más lógica me hace. Ver que sale ahora hacia la izquierda esta. Ya que vas a ir actual. Coma ystep chirica. Toda esa disponibilidad. Es который surge más justo en el cálculo. Y el punto es que ese peñilito, que desarrolle más alto. Para que lleguen a esta área de aquí. Por ahí sí. Bueno, ahí ya está el Brasilian, si se fijan. Roté el árbol de la izquierda, que salía con el movimiento recto y hacia adentro, hacia la derecha. No me abría la composición izquierda y derecha, sino que estaba todo metido hacia la derecha. Y como lo viste, pude sacar ese árbol, corté el cepellón alrededor del árbol, lo pude sacar, lo rodamos de la otra forma y ahora le dimos el movimiento hacia la izquierda, buscando que desarrolle ese pato en la izquierda abajo. Este árbol no se ha alambrado por mí, así que por ahora lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a tocar y ya para finales de verano, agosto por ahí, entonces lo vamos a defoliar completo y alambrarlo y seguir su desarrollo. Le añadimos esa piedra al lado, eso fue por vacilar la piedra, pero yo creo que le queda bien. Así que nada, ahí estamos con Brasilian. Este es el movimiento para desarrollar este pato de aquí. Esto aquí a lo mejor eventualmente se puede picar, esta rama de aquí se puede traer un poco hacia atrás, alambrando la, alambrando la aquí, para cubrirla aquí, este plano aquí y este chiquito hay que dejar que desarrolle un poco para que cubra este plano acá y aquí esto. Y entonces formamos la copa y con esta de acá formamos la de acá. Picamos alrededor del cepellón como poco a poco, le puse este alambre para que se quede ahí y ya en unos meses él se debe pegar, así que voy a ponerle un poco de musgo, le puse un musgo aquí y ya. Pero ahora se ve mejor la composición porque antes estaba esto hacia adentro y estaba este palo recto aquí, entonces no le daba forma, o sea, ahora se ve mucho mejor. El ángulo va más o menos por ahí. Cuando se resiembra hay que sembrarlo, este es el árbol principal y los de atrás y los acompañantes. No lo daba. Gracias por ver el video.